Las galas benéficas son un referente en la Costa del Sol. Hay mucha gente que viene solamente para las galas y que nos preguntan el día a día cuándo es la gala tal, cuándo es la gala no sé cuánto, pues por eso hoy han venido aquí los protagonistas, son ellos por supuesto, Patricia Natma, mi querida Patricia y mi querido Fran Camelo que también a su vez tiene su fundación y Patricia como todo el mundo la conoce que lleva años como presidenta de los Leones, Puerto Banuco, cosmopolita y que hace cosas preciosas. Ha unido a muchos también de otros países incluso ha hecho unos desfiles preciosos cada uno con su bandera es que son cosas tan bonitas las que lleva haciendo durante tantos años que siempre nos queda ese recuerdo. Y ya que empieza la temporada pues vamos a hablar con ello porque próximamente habrá una gala muy bonita que por supuesto tenéis que ir todos y colaborar con esas causas porque hay muchas personas muy desfavorecidas y hay que ayudarlas además de pasárnoslo bien con estas galas. Bienvenidos Patricia Natma, mi querida Patricia y mi querido Fran. Hola, buenos días. Soy siempre muy bienvenido si ya sabéis que siempre estáis invitados, que no hace falta que os invite porque estoy como a vuestra casa, nada más que tenéis que echar el teléfono que voy este jueves a hablar y aquí os espero siempre así que bienvenidos una vez más. Un placer siempre. Vamos a hacer un recordatorio de lo que hacéis en el club Los Leones, Puerto Banuco, como politán porque claro, hablamos de los rotarios, hay muchos rotarios hablamos de los Leones, pues son muchos los clubes pero este es el que le tenemos un especial cariño porque lo lleváis fenomenalmente bien y es el que más se escucha, yo creo que es de los que más se escucha este club Leones, Puerto Banuco, como politán Patricia, ¿cuántos años lleváis ya tú haciéndote cargo de ello? Bueno, yo como presidenta del club llevo seis años ya en realidad todos los clubes de Leones hacen tareas magníficas, sociales el alemán, el francófono, el decano y uno nuevo que inauguró que es para ingleses el nuestro particularmente es un club que está formado por gente maravillosa de muchos países, por eso se llama Cosmopolite es un poco el reflejo de lo que hay en Marbella muchas nacionalidades unidas y por una misma causa en este caso nuestro trabajo es un trabajo completamente adhonoren y lo hacemos con una gran satisfacción porque el ayudar al prójimo eleva el alma sin ninguna duda nuestro próximo evento es el día 6 de julio en el restaurante 2 y hemos elegido una causa extraordinaria porque ahí juntamos ayudar a gente humilde, muy muy pobre ancianos, desfavorecidos, sin techo todo en una misma causa que es Mensajeros de la Paz del Padre Ángel que ya todo el mundo lo conoce todo el mundo lo conoce porque es que él mismo es un amor es una persona que llena mucho habla con todo el mundo es una persona muy sencilla entrañable, entrañable nos encanta el Padre Ángel nosotros tuvimos la suerte como que también presido la Universidad de Tel Aviv aquí en España y que ha visido ya varias veces sí, sí, de darle un premio el premio Maimonides al Padre Ángel fue el primer premio Maimonides de la Universidad de Tel Aviv en el año 2017 allí yo creo que fue el año pasado que lo conocimos cuando se lo dimos a López Poplovich y estábamos con Paco en la gala en Madrid en el Hotel Villa Magna y allí apareció el Padre Ángel que fue el anterior premio Maimonides y charlando entre Paco, el Padre Ángel y yo tomamos la responsabilidad de hacer esta gala cuyo director y lo hace extraordinariamente bien es este corazón con piernas que es Frank Camelot esa fundación que tiene tan bonita ¿verdad? Patricia que me quiere mucho sí, Frank, ¿verdad? pero tu fundación lleva también años ya una fundación sólida ¿cuántos años lleva, Frank? pues creo que son ocho también ya ahora ocho años ya sí, la verdad es que bueno yo creo que no depende de una asociación o una fundación lo que más importa es ayudar a la gente da igual que sea una u otra al final lo que tratamos es de colaborar de que la gente pueda tener lo que muchas veces no tienen el otro día por ejemplo el año pasado en la boda yo dije que donaba el 50% de la boda y este año ese 50% era para para el hospital Niño Jesús de Madrid bueno pues el otro día nos mandaron un aviso diciendo que estaban probando la primera vacuna con la donación que hicimos el año pasado no solo nosotros sino toda la gente que donó para esa asociación estaba haciendo una vacuna para la primera niña que la iba a probar ya o sea una experiencia bonita una experiencia que te llena pues igual estamos haciendo con la gala que vamos a hacer ahora del Cruz de Leones con el Padre Ángel el Padre Ángel no solo está en España está en muchas partes del mundo lo conoce todo el mundo y cuando hablamos del Padre Ángel la persona que no conoce al Padre Ángel la verdad que te quedas como un putin extrañado porque es una persona maravillosa una persona que yo lo conocí en la bueno en la universidad de Tel Aviv que me invitó Patricia el año pasado y la verdad que es una persona tan sencilla y tan tan maravillosa que es que te cautiva las cosas que te dice ¿no? y yo creo que esta gala va a ser una gala bonita para él vamos a poder colaborar en algún proyecto de los que él tiene y para nosotros es un es un beneplácito y una alegría el poder estar con él el día 6 de julio por cierto que viene ¿no? el Padre Ángel va a estar presente sí, sí ya está confirmado hay una señora que hemos tenido ha preguntado ¿pero viene el Padre Ángel? y habéis confirmado sí el Padre Ángel estará por supuesto ahí ¿no? sí pero va a ser una gala muy bonita y muy especial porque tenéis mucho contenido dime Patricia quiero agregar algo la Fundación Franca Melot ese día va a ser una donación muy importante para las obras del Padre Ángel por eso digo un corazón con piernas porque Paco no lo dice pero es importante que la gente se entere y que sepa que cuando uno dona cuando uno da su tiempo o el dinero o el pedacito de pan que tiene para compartir con el otro eso es realmente la sociedad que nosotros estamos deseando tener permanentemente sin odio sin rencores y con este no hablo con el otro no hablo hay tantas necesidades en el mundo tanta pobreza tanta desigualdad que trabajar para que nosotros pongamos un granito de arena para equilibrar todas esas cosas a través de la fundación del Padre Ángel como dice Paco nos enaltece muchísimo bastante si es verdad que hay mucho odio y es muy feo eso hay que pensar en los problemas que hay gordos para tener ese tipo de cositas verdad es muy bien que la haya referido Patricia yo creo que tampoco hay mucho odio lo que pasa es que hay gente de diferente parecer pero yo creo que al final hay mucha gente buena lo que pasa es que hay que buscarla menos mal que hay mucha gente buena hay más gente buena que mala menos mal yo estoy seguro que sí y lo que tenemos que ver siempre en este mundo mirar a la gente buena la gente mala se la aparta y ya está no hay que mirarla hay que mirarla la gente buena y un buen mensaje para la gente que por ahí no tiene una actividad ya precisa un trabajo lo que fuere poner un granito de arena venir a trabajar para este tipo de obras como la del Padre Ángel otras infinitas que nosotros trabajamos también te pone la mente en otro lugar te saca completamente de los problemas porque en realidad uno dimensiona los problemas de uno cuando ve cuáles son los reales problemas enormes de la gente entonces uno dice esto es un problema lo que yo estoy viviendo pero que estoy mirando entonces hay como una reversión de la mirada de lo que significa un problema para nosotros y lo que realmente estamos mirando que esos son problemas reales que no podés comer que no tenés un techo en fin que estás maltratado un montón de cosas entonces si trabajamos un poco por la sociedad que más nos necesita nos ubica realmente en un lugar donde el chismorreo la estupidez y todo eso va a un costado nos quita tiempo ¿verdad? hay muchas cosas que cargamos con maletas que nos tenemos que quitar esas maletas que todas esas cosas de las que hablamos son maletas que llevamos a cuesta y que nos utilizan entonces hay que dejar a todas esas maletas que no valen para nada y dedicarnos realmente a lo que vale bueno pues vamos a hablar de la gala un poco más que yo estoy deseando que me contéis cómo se va a desarrollar este año vuestra gala cómo va a ser quién actúa Frank no miro a nadie contadme un poquito cómo va a ser va a desarrollar esta gala bueno la gala se hace el 6 de julio que es un sábado comenzamos a las 21 horas con un cóctel de bienvenida es el momento donde la gente más se reúne y puede descargar digamos sus ganas de conversar con los otros de aproximadamente unos 40 a 45 minutos luego pasamos al salón al salón principal de dos el restaurante de Giusepina Giusepina y Bruno y se van a suceder varias cosas durante la gala las actuaciones bueno primero y antes que nada tenemos aquí a nuestro artista estrella que es Frank Camelo es que si no canta Frank yo creo que no hay gala no hay gala no canta Frank no hay gala nos encanta yo la primera vez que escuché la canción yo lloraba verdad Frank te acuerdas la primera vez que escuché es que es maravillosa la canción ponía lo vellos de pute todavía yo me acuerdo que la cantaste perdón que me distraiga un minutito la primera vez en Starlight que yo estaba allí era un mundo de gente y estaba el autor también de la canción Pedro Arreilo sí yo estuve con él también simpático Pedro sí un amor un amor que estaba sentada justo al lado y bueno luego tenemos la actuación también de Enrique Ramil un gran artista que viene con piano también tenemos una una rifa una una rifa benéfica una rifa se dice ¿no aquí? sí hay que la rifa le gusta mucho a todo el mundo cuando se ha querido hacer la gala sin rifa todo el mundo ha pedido rifa y se ha querido tener que ser espontáneo bueno yo quería hacerla sin rifa pero realmente aquí los compañeros me dijeron rifa sí entonces hacemos rifa con muy lindos premios hay premios maravillosos y luego hay una cosa muy interesante que es una pequeña subasta que hacemos para a beneficio de algunas prioridades que necesita el Padre Ángel entonces se hacen cuatro pedidos en forma de subasta que los hará seguramente el Padre Ángel y bueno el que quiero puede donar uno o varios en la mesa entre amigos estamos hablando de cosas muy manejables no de cifras exorbitantes entonces eso es una novedad que nos parece interesante en vez de hacer una subasta de objetos hacer una subasta a beneficio de las necesidades que tienen mensajeros hay una cosa también que es muy importante que no te lo comenté todavía porque me lo dijo ayer Manuel Espinosa nos dona una joya también y también la vamos a subastar es una joya bonita Manuel colabora con todo Manuel es un amor Manuel es un amor y tiene unos diseños tan bonitos que el que lleve el que le toque la toca la lotería porque nos va a regalar una joya para poder subastarla un amor un amor realmente Manuel es un divino muchas gracias Manuel espero que nos estés viendo y que nos estés viendo que tenga un comercio que tenga algo que quiera donar también a beneficio del Padre Ángel que está bienvenido sea todas las cositas que se quiera donar desde luego para la causa también tenemos el fotocall que todo el que quiera estar en nuestro fotocall es bienvenido puede llamarnos al teléfono que tenemos el 606 123 123 entendemos que la atenderemos perfectamente y le enseñaremos y le diremos cómo va la gala y lo que pueda publicidad porque además toda la foto aparece el logo de la persona que haya querido participar también va a estar en la mesa puesto las personas que han colaborado se le da mucha importancia y para nosotros realmente es un es de agradecer una y mil veces porque es como tú dices hay muchas galas y que nos den atención a nosotros somos muy agradecidos realmente porque también sabemos dónde va el dinero y que es verdad que llega a donde se dice que llega porque hay cosas que además que se han dicho ha salido en prensa y que ha sido noticia que luego no se sabe dónde va en lo recordado pero en nuestro caso siempre 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 podemos dar fe de que se entrega y que se hace como decir entonces eso te da ya una referencia de si no o sea que das el dinero tan tranquilamente y te lo pasa fenomenal en la gala y además ha hecho una obra social maravillosa y vamos a intentar esta vuelta de tener las cuentas claras para informar a la gente durante la misma gala cuándo se le va a dar al Padre Ángel estupendo y bueno a qué hora empieza porque será el sábado comenzará con el coste como me habéis dicho antes son 110 euros 110 euros que es una de las más baratitas sí es una de las más baratas y beneficio más razonable el 100% de los beneficios porque claro hay que descontar lo que nos cuesta el menú no nos regalan esto claro entonces descontando eso hay muy poquitos gastos muy poco gasto y el resto va 100% a la gala del Padre Ángel Bruno se está matando también para hacer un menú extraordinario para la gente porque ellos siempre dicen que quiere que la gente se vaya contenta y no diga oh qué mal hemos comido porque para ellos para la publicidad los primeros que se perjudican son ellos por supuesto así que cuide mucho de lo que va a poner por supuesto escuchar a Elena es un restante muy bonito sí, es hermoso y con la música y todo o sea que vais a tener la maravillosa voz de Fran y qué más cositas bueno, está Enrique también tenemos las subastas tenemos las palabras del Padre Ángel en fin y después bueno diversión un poco de relaciones sociales ir mesa a mesa como suele suceder qué tal tanto tiempo bueno en fin el aforo ¿el aforo de cuántas personas? tenemos un aforo de cuántas personas 200 sí, más o menos creo que son 200 o sea que da poquito tiempo que mejor reservaba ya que luego porque pasa lo que pasa muchas veces que no hay sitio ya a última hora y qué pasa que a última hora ya nos encontramos que mira es que además Bruno es el primero que dice no es que son las personas que hemos cerrado y hemos cerrado porque no quiero luego sí, es muy exigente sí, y está muy bien porque luego no diga no, que me falta comida es que hay un mal servicio es para lo que hay está contratado el servicio y todo para las personas que se han puesto por supuesto está muy bien si hay alguna persona que quiera donar algo porque no puede acceder al coste la fila cero también vamos a hablar también de la fila cero sí, y no sé una donación de 20 euros 30 euros 5 euros lo que sea nosotros todo absolutamente todo lo ponemos en el mismo bote y eso se le entrega en mano al Padre Ángel así que cualquier donación por más pequeña hay un número de cuenta que la gente diga bueno pues yo voy a voy a ingresarlo en una cuenta y así y tendría que ser en la cuenta del Padre Ángel directamente habría que preguntarle bueno pues luego me la pasáis la ponemos en pantalla y así la persona que directamente no quiera dar la cara porque no quiera aparecer porque dirá a menos que voy a dar muy poca cantidad no quiero que se sepa no, no, por supuesto porque lo pueda donar directamente y ya está eso siempre está bien hacerlo de esa manera hay gente que no quiera que se le vea ni que se le conozca bueno hay de todo hay gente que quiere mucho, mucho aparecer porque bueno es un esfuerzo grande y otras personas que no les interesa hay gente que me pregunta Elena ¿qué galas hay? que me he comprado un vestido quiero llevarlo a la gala es que es cierto dirá es que además de dar este dinero para la causa pues yo voy a estrenar mis pendientes por supuesto la verdad que es una gala muy especial con el padre Ángel es un padre una persona maravillosa una persona tan sencilla que la persona que no le conozca de verdad y venga a la gala y tenga la oportunidad de conocerlo porque el padre Ángel va a estar con todos nosotros va a ver qué tipo de persona ojalá hubieran muchas personas como él en esta vida para ayudar y hacer todos los proyectos que está haciendo él ya que estáis aquí voy a aprovechar cada uno con vuestra fundación y también con los Leones qué actividades hacéis durante todo el año para que se vea que no solamente es que ahora llega el verano y hago una gala no, trabajáis todos los días y eso pues no se vea a lo mejor el día a día entonces vamos a aprovechar para dar a conocer también las actividades que hacéis durante todo el año empezamos por ti Patricia bueno nosotros tenemos en el Club de Leones una reunión mensual donde se planifican las acciones diversas que estamos haciendo el final es la gala pero bueno primero hay que saber a quién ayudar esto tenemos también colaboración con el con la oficina de bienestar social que nos va diciendo cuáles son las asociaciones que más necesitan colaboración este año en particular decidimos hacerlo con el Padre Ángel porque es imposible no hacer algo para el Padre Ángel entonces realmente este año no trabajamos para algo específicamente de Marbella si bien hacemos pequeñas colaboraciones que nos van pidiendo diferentes instituciones que necesitan una cama que necesitan cambiar las mesas de no sé me parece que fue el año pasado que hicimos el año pasado en el hospital que cambiamos todo el mobiliario para niños bueno hacemos muchas cosas que nos van pidiendo llegan a nuestro escritorio diferentes peticiones que las vemos en comisión directiva hay que estudiarlas siempre lo hacemos muy cautelosamente y el Club de Leones no puede ayudar personas físicas necesitamos que sean asociaciones pero en el caso de que haya una persona física que necesite también somos un grupo solidario y entre nosotros juntamos algo de dinero para darle porque la gente de Marbella no nos es indiferente nunca así que bueno un poco ese es el accionar de nuestro club y bueno le doy la palabra ahora bueno el año pasado también colaboramos con con Despertar Sin Violencia que fue la asociación que está aquí en San Pedro además y la asociación de ICTUS era Despertar Sin Violencia Carmen Sánchez que es la que lleva que donamos todo el mobiliario para los niños y bueno nos pasó el presupuesto lo aceptamos y está tan contenta porque son unas mesas especiales para los niños para poder y tiene poca ayuda institucional pero lo que decía de ICTUS es que nos pidieron una cama ah también y le damos una cama inicial cosas así que hacéis que de ahí yo que lo conocí de ruedas hay muchos proyectos que a lo mejor son poquitas cosas poquito a poquito pero se ayuda a muchas personas bueno son pocas cosas pero también ayudamos a Dulce en la asociación de esclerosis múltiple ayudamos no sé la verdad que no quiero decirlo porque son bueno pero que estáis ahí si estamos estamos siempre escuchando bueno escuchamos y valoramos que eso es así que no todo el mundo sabe escuchar que yo sé que habéis tenido algunas veces sobre todo Patricia algún que otro encontronazo con algunas personas he tenido bueno porque mi manera de ser es así yo cuando hay algo que no me parece que es correcto que no es justo no me callo no puedo lo digo respetuosamente siempre pero lo hago notar es una buena presidenta para eso porque ella es muy muy cabal y cuando ve cosas que no que no están bien incluso dentro del club cuidado pero es tan diplomática que sabe muy bien yo creo que hoy en día hay que ser así todos colaboramos por una causa la asociación Frank Ambro también apareció porque yo antes donaba mucho dinero también para otras asociaciones y luego veía que el dinero se iba por un lado se iba para otro y de esta manera pues cuando me piden algo tanto de expertas sin violencia ningún niño sin techo como todas las que tengo por ahí pues ya sabemos exactamente dónde vamos y dónde entregamos el dinero ¿sabes? o sea que bueno hay una causa también muy bonita que se llama soy malísimo para los nombres horrible soy bueno nosotros cada vez más también yo ya cada vez más se me van olvidando cosas o sea que tranquilo Frank que somos más de un lo que vamos sí pero bueno lo bonito es donarlo y que el proyecto salga para adelante Frank Ambro tiene un presupuesto anual de 15.000 euros y sobre esos 15.000 euros pues vamos haciendo las donaciones oportunas que vemos que nos interesa y que vemos que el proyecto sale adelante más necesaria también que hay cosas que son exacto o sea que contentos estamos porque al final ayudamos a la gente que necesita de una manera o de otra lo hacemos y esta gala yo espero que sea una gala maravillosa que el padre ángel va a estar con todos nosotros estará contento nos dirá qué proyectos se han hecho con esa donación que salga y estaremos tan contentos el día 6 acordad vamos a hacer el teléfono porque donde se compran los tickets ¿nos podemos ir comprándolos ya? y ya a la venta 606-123-123 Frank Ambro yo soy quien os atenderá directamente en ese teléfono vale porque algún punto de venta allí mismo en dos se puede también por ejemplo la gente que... pero tiene que avisar previamente que viene por el aforo que tiene tenemos en dos tenemos también en el restaurante El Gaucho en Puerto Banús también tenemos y en el parque Camelot que está en... sí en Canobar del Castillo también hay Canobar del Castillo en el nuevo parque que es muy bonito estáis cerca de los colegios ahí también se pueden comprar las entradas o sea en los tres sitios se podrá hacer pues muchísimas gracias ¿queréis decir algo más antes de que nos despidamos? que los esperamos con todo nuestro cariño y nuestros brazos abiertos a todos gracias muchísimas gracias a vosotros por venir y te agradezco especialmente que Frank está convaleciente de una gran operación que se te ha notado también físicamente por si alguien nos pregunta pero que te has recuperado muy fácilmente que por esa energía que tú tienes así que... todavía me queda un poquito y por eso no vocalizo bien todavía porque me cuesta coger aire pero aquí estamos es un doble esfuerzo el que ha hecho mi querida Frank de verdad que te admiramos y a Patricia también lo admiro porque hace cosas muy bonitas y tenemos que hablar un día también de la Universidad de Tel Aviv sí más largo y tendido y tú por tu experiencia también te doy un anticipo sí, por favor este año el premio Maimonides para Pedro Cavadas el doctor Pedro Cavadas qué maravilla me vas a venir a contar más cosas sí, claro yo sé que está muy ocupada la temporada pero hay tiempo que siempre estás disponible para informar como dice Refrán si me va a la montaña la montaña va a Mahoma o algo así no, no, no entonces si nos viviremos ahí Elena voy a estar aquí Lenita seguro con Elena y Pepe que es un amor también que sepáis que Elena y Pepe también están invitados a la gala los invito yo personalmente y ahí estaremos para que estén allí y nos saquen buenas fotos con el Padre Ángel y la gente lo sepa lo que estamos haciendo estupendo mil gracias tenemos este reportaje para las redes sociales y para la televisión muchas gracias a vosotros a vosotros a ti también enhorabuena por la la boca 6 muchísimas gracias vamos a hacer una pausa nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutos con más temas